Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Aquí andamos, aquí con los compañericos ¿Qué están haciendo, tío? Ok, pensaba que sí me iba a matar, menos mal Vale, nada, estamos aquí con un mapita De Café 2 Tojeski Y esa ha muerto Vale, como me veis con Leon Y creo que es la primera vez, os lo juro, creo que es la primera vez Que estoy con Leon y miras largas La primera, eh, y encima con la puñera vertical En ángulo, perdón Amigo, yo te cubro, ¿vale? Yo te cubro, hay una cabrera suelta y hay que ir a matarla Vale, venga, compañero, ¿qué es lo que quieras hacer? Yo ubico a ti, ¿vale? No se mueven los cabrones, eh Vale, yo voy con mi compañero, ¿vale? Yo no quiero ir en solitario Vale Joder, fíjate, justo lo dejo y lo matan, tío ¡Oh! 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 ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? Se dejó disparar porque pensaba que estaba muerto Pero, ¿qué cojones? ¿Quiere plantar fuera? No, no Go plant, go plant ¿Qué cojones ha pasado? Eh, hola, gente O sea, voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Para ver... Bueno, vamos a esperar que pase esto Y voy a ver las que le he pegado O sea, qué daño tiene Leon O sea, pensaba que... What the fuck? No, no tiene mucho sentido, la verdad No te voy a engañar Eso, ábrete más rotaciones, amigo Vale, tú sí estás en muy buena posición No te da igual Si no, ya lo veré cuando acabe el vídeo, pero Toma, qué buena tú Cabera, amiga Ah, no sé dónde está la bomba plantada Otra, no es cierto Ya se debería acercar Ah, no me deja plantar O sea, no me deja marcar Ahora sí Nada, nada, tiempo Nada, estoy hecho Pues muy bien, compañero Muy bien O sea, te digo la verdad Eh... Voy a parar un momentito, ¿vale? Y voy a ver... Voy a ver qué es lo que ha pasado Porque... Voy a ver lo demás en cámara lenta, ¿vale? Porque... Porque sí Muchas veces la gente se piensa que ha dado muchos tiros Luego lo ves en cámara lenta y no ha dado ninguno Voy a verlo A ver qué es lo que ha pasado Sí que es cierto que le he metido muchos al marco Pero bueno Cojo personaje y lo ve en un momentito, ¿vale? No preocuparse, mi parche Vale, nada Primer vistazo así, rápido hecho Nada, no le he pegado ninguna bala O sea, le he pegado dos balas Y las otras han ido... Os lo resumo, ¿vale? Porque es que es cierto O sea, hay una cosa que se llama... Eh... No tiene ni puta idea, la verdad Y ahí pues no tiene ni puta idea Donde le he dado Y le he dado mal ¿Por qué? Eh... Los primeros tiros han ido al marco Luego han ido atrás Luego uno se la pasa por debajo del brazo Es decir De todos los tiros que le he pegado Realmente dados al cuerpo han sido dos Y ya, ¿vale? Así que fallo Por eso no me gusta Eh... Decir... Hostia, que falso el juego da No, prefiero primero decir A ver, a ver qué ha pasado ¿Vale? Y luego ya lo veré Y si, en este momento Pues no le he dado Fallo mío Un error Por eso, cada vez que intentéis O vayáis a decir Hostia, que falso el juego Primero mirad lo que ha pasado realmente Porque una cosa es lo que tú ves Y otra es lo que realmente ha pasado ¿Vale? Que eso no... A ver si cae en el tejadillo de allí Creo que sí Bueno, más o menos Me ha faltado brazo, la verdad Me ha faltado brazo Paso de puerta seguro Me ha faltado tú Hijo de puta Vale, vamos a pirarnos de aquí Y este nos piramos para adentro Así que dicho Antes de coger y decir Uy, que puto falso el juego No, primero miras la repetición Y todo eso ¿Qué coño? ¿Por qué han cerrado este caselo aquí, tío? Lo tengo aquí fuera, me parece No, vamos a enterar el pavo Fail mío No hay spot, guys No hay spot Come on Gilipollas, tíos Es que ahora se va a perder Si no me ha ido Encima me ha hablado toda la cámara Uf, en toda la boquita, tú Me ha descarado, eh Está aquí el pavo Está aquí el pavo Lo que estaba diciendo antes Es que me pusiera nervioso Con el tema de la cámara y tal Antes de tú decir Hostias, tío What the fuck Qué falso el juego Ah, caca Plátano Amarillo ¿Sabes? En plan Primero Pensad realmente si lo he avisado Es lo primero que he hecho yo En plan de Hostias, qué falso En plan, qué ha pasado Qué ha pasado Luego he dicho Digo, vale, a ver Igual le he podido fallar Porque no estoy seguro De lo que ha pasado ¿Por qué? Porque me ha matado Estaba en un momento ahí Como de tensión Vale, está en un momento ahí Con Digo, vale Vamos a ver qué ha pasado He visto la repetición Y no, no le he dado O sea, le he dado a lo mejor Dos balas Tres balas Si acaso De ahí que se haya quedado Con esa vida Pues normal que me haya matado O sea, ha sido fallo mío Por eso casi siempre Es que me pareció muy extraño ¿Qué tengo? Y bueno, vale ¿Sabes por qué? Porque me parece que el juego Está muy bien a nivel de hitbox Y te digo la verdad A nivel de hitbox Si tú pegas Y tu conexión es buena Envías los paquetes de datos Correctamente Y digamos Todo está bien No debería dar fallos Vale ¿Qué pasa? Digo, en el momento que he visto Que tenía mi ping normal Digo, vale Pues voy a ver la repetición ¿Qué pasa? Fallo mío No lo he visto y ya está O sea, no le he dado La suficiente bala y ya está Fallo mío En mi cabeza He podido decir Que le he pegado como ocho balas Pero realmente no Realmente luego he dado dos o tres Es lo que nos pasa mucho Que es muy diferente Lo que uno ve A lo que realmente es ¿Vale? Porque tenemos esa Falsa imagen Y es cierto Vale, puedo cerrar aquí Ya está ¿Cómo se funciona eso? Grabando todo lo que haces Y luego pues Pues bueno Pues viéndolo Me ha pasado muchísimas veces De que Bueno, a mí no Y a muchísimos suscriptores Bueno, a mí también, vale De que no tienen autocrítica Autocrítica en el sentido de que Vale, no por qué Autocrítica de que Se piensan que 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 Han pegado muchísimos tiros Que no han fallado ni una Luego ves las kilcans Y es que no han dado ni una Y es en plan What the fuck ¿Sabes? Vale Ok, vamos a entrar directamente Por aquella ventana Está todo muy Muy top Yo creo Para hacer un ruseito Ok Pues le han hecho un spawn Killina ese Todo guapo No debería hacer yo esto Pero creo que no tenemos Ninguno a cargas Ah, mira Pues sí que tenía el pavo Sí que tenía el La Ivana O sea, la Ivana El blaster Vale Mi trabajo ya está más que hecho Ya puedo pirarme Bien, rápidamente Por la ventana de allá Vale Uf, otra vez tienen La mierda de la cabera Vamos a traer un poquito Que teníamos aquí El drone nuestro Ya está Eh, pues está todo Está abierto ¿Por qué? Tengo que hacer que se mueva, tío Oh, no Bueno, sí Está muy lejos Bueno, me la puedo cargar Aquí, tú Me la puedo enchufar Si te digo La verdad no sé Si va a tener ángulo Desde esa ventana Pero sí Vamos a traer este meter Allá, sí que sí Quería hacer la guarrilla Y casi lo hace Fuck, sorry Sorry, sorry Sorry, sorry Sorry, sorry Sorry, sorry Sorry, sorry Sorry, sorry Vale, tenemos que ir A donde? A la mierda esa Eh, el tío Que están aquí He metido Qué buena Joder, el bandit, tío Vaya panda de tryhards En plan de mamelucos tengo O sea, hay en el equipo contrario O sea, van con silenciadores En plan todo tryhards En los cojones, tío Qué hijos de perra O sea, tal cual O sea, van todos con El bandit iba con silenciadores O sea, por culpa de eso El Blackbeard no sabía Desde dónde lo habían matado Porque, claro No lo escuchas No te sale indicador de daño O sea, de impacto Y no te sale What the fuck, tío What the fucking fuck Eh, vamos a chimenea Hostia, pero no tomamos 3-0, tú Estamos ganando bastante fácil Sí que siento que el equipo Es bastante aceptable Tengo que decir Bastante aceptable Me mola bastante Coño, que están colaborando Dan más o menos info Por el tema de ping y eso Y guay, guay Me gusta Unliked Antes con quien he ido en defensa ¿Con quien he ido en defensa, gente? No me acuerdo ¿Con quién he ido antes en defensa? Hostia, te lo prometo No me acuerdo A ver, he ido con Leon Leon, primera ronda No me acuerdo What the fuck Eh, no sé Me he quedado Te lo prometo No me acuerdo Que he ido en defensa Nada, no No me acuerdo No Joder, me me ha empezado de la cabeza Tú Qué extraño, ¿no? Nada Que no me acuerdo Déjame pensar un ratillo, ¿vale? Déjame pensar un momentillo A ver qué es lo que he hecho en defensa Es que se me ha pasado, tío Valkiria Vale, Valkiria Vale, vale Me acabo de acordar por Valkiria Vale, vale, vale Valkiria Joder, hostia No me acordaba, tío Qué extraña la sensación, tío Es una sensación muy rara, tío Supongo que si el drone pasa por ahí Se lo comerá Supongo Esto lo hago para que se escuche Y esto para poder saltar a través de eso, ¿vale? Miren, ahora si os dais cuenta Me deja saltar, ¿veis? Sortear obstáculos Let's go Boys ¿Qué tengo? Escopeta, ¿no? ¿Vamos usando? No, tengo que pillarme aquí Es que no se lo cae detrás mía Me pueden venir por la espalda Vale, están aquí Están en pilares en principio Drennamos en plan Miramos cámaras un momentillo No, están aquí ya Están dentro Ay, qué cuantas balas le he fallado, tío Qué buena, tío Muy buena La de balas que le he fallado a Twitch, tío O sea, porque me ha asustado un huevazo Vale, pues ahora recoger el punto Voy contigo, amigo ¿Ha abierto una pilla? Sí, la he abierto Vale Pues mira, vamos a probar Si aquí tenemos solo este reforzado Vale, yo puedo mirar este y el sonido Que en la que le he fallado, o sea Vamos, si le dais para atrás a cámara What the fuck, ¿dónde está, tío? ¿Habréis visto que he puesto una cara? Esto extraña, tío Pero normal Qué extraña, ¿no? Vale, vale Está mirando el tío Otra vez cámaras, tío Y va Y va What the fuck Me ha explotado un huevo O sea, mira O sea, no he escuchado nada Hasta que lo he escuchado al lado Digo, me cago en la hostia Buenísima En fin, chavales Hubo el de selecería Ya sabes que tenemos un sorteo abajo abierto En fin, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Qué susto me he pegado, hostias Madre mía Adiós 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 Gracias por ver el video.